Que tú y mi hija caigan en esa gran mentira, yo lo voy a hacer. Porque los quiero los dos. No quiero verme entre dos aguas cuando comiencen los lamentos. José, por favor, mira, yo quiero que tú me entiendas, Álvaro. Déjame decirte algo. Yo creí que... Yo creí que tú eras más inteligente. Pero debo confesar que... Siento que has... Has traicionado mi amistad. Mira, Solor, ¿y será verdad eso que escuché por ahí? Que Diego de la Fuente viene. Sí, sí. Llegó ayer. De Europa y vine para quedarse. Pues entonces, señor, hay que amarrarse los cinturones. Porque dicen que Diego de la Fuente es un tipo de arma a tomar. Es exigente, sí, pero muy bueno, ¿sabes? Un tronco de profesional. Entonces vendrá a ocupar la presidencia de esta compañía, como es lógico. Sí, señor, así es. Nuevo presidente. Oye, Solor. ¿Y tú de verdad conoces a Diego de la Fuente? Lo conoces bien, así, chévere. Bueno, sí, estudiamos un tiempo juntos. Lo respeto mucho, ¿sabes? Pero, ¿cuáles son tus nervios, Paulito? Yo te aseguro que te van a llevar bien con Diego, ¿vale? No, no, no es que yo me la lleve bien con él, sino que él se la lleve bien conmigo. Además, tú sabes que yo de verdad quisiera, no sé, quisiera quedarme en esta compañía y no salir. Tú no vas a salir para ninguna parte, hermano, tranquilo. Diego de la Fuente. ¿Cuánto tiempo? Bienvenido, hermano. Gracias, Salvador. Y debo confesarte que estoy muy contento de estar de vuelta. Mira, él es Pablo Escobar, el creativo estrella de la compañía. Mucho gusto. El gusto es mío, señor de la Fuente. Encima que he escuchado hablar cosas muy buenas de usted aquí en la compañía. Oye, ya te gustó tiempo, ¿no? No te podías perder la celebración del aniversario de la compañía. Ah, caramba. Siempre es bueno ser recibido por algún tipo de celebración, ¿no crees? ¿Qué te parece si mañana pasamos por el estudio donde supuestamente se va a realizar esta tan hablada celebración, eh? Perfecto, perfecto. Es el mismo estudio donde alguna vez se grabamos unos comerciales. Ah, sí, claro. Ya lo recuerdo. ¿Qué te parece si mañana pasamos por el estudio donde supuestamente se va a realizar esta tan hablada? ¿Qué más duro que es, chico? Mira, si es bien tarde. El que se comió fue después. Sí, tuve una mala noche. Siéntate, siéntate. Déjame arrematar todo este perolero. Ya. Mira, Tilico. Yo vengo del rancho de Palmira. Yo fui a hablar con Virginia, ¿verdad? Y me encuentro que Virginia sigue encerrada. Entonces me dije, ahora ve y busca a Tilico. Y te vas a venir conmigo. Para que saques a Virginia de este cuarto, ¿está claro? Y te vas a venir conmigo. Y te vas a ir conmigo. Papá, ¡bu sorpresa! Pasa. Pasa, querido, pasa. ¿Quieres algo? ¿Un cafecito? No. ¿Pero qué pasa? No tienes buena cara. Sé quién es el hombre del que te has enamorado. Yo... ¿Quién te lo dijo? Él mismo. Él mismo vino a decírmelo. ¿Víctor Alfonso? Sí. Y te lo prohíbo. Te prohíbo que sigas con él. Papá. No lo voy a permitir, Zoraida. No lo voy a permitir. ¿A dónde voy? ¿Será posible que no tenga a dónde ir? Vámonos. Pasé la noche en ese hotel tan horrible. ¿Qué sitio tan desagradable? ¡Claro! ¿Cómo no lo pensé antes? ¡Claro! Voy a ir donde el niño Nelson. Se me había olvidado. Voy a ir. Al menos lo intentaré. Papá, yo no soy ninguna niña a quien tú puedes mandar. Pues te estás comportando con menos juicio que una niña. Yo estoy enamorada de Víctor Alfonso, papá. Y él está enamorado de otra mujer. De Rubí. Ella no lo merece. Pero qué tontería se está diciendo. ¿Qué es eso si la merece o no la merece? ¿Qué sabes tú de todo lo que han pasado ellos? Dios, mira, a mí me consta que Víctor Alfonso siempre ha estado enamorado, que la quiere a esa mujer. Y eso, eso es la verdad. Eso es lo que debía importarte a ti. Para Víctor Alfonso, tú solo eres una tabla de salvación, un paño de lágrimas. Pero es que no te das cuenta. Mira, papá, lamentablemente no veo las cosas como tú. Además, yo sé que puedo hacer que la olvide. Estás actuando con... con muy poca dignidad. Estoy actuando como una mujer enamorada. Eso es todo. Pero ¿de qué amor me hablas? Por Dios. ¿Cómo vas a hablar de amor si el hombre que tú dices que quieres está enamorado de otra mujer? La olvidará, papá. No la va a olvidar. Y al final te quedará sola. La más perjudicada de todas eras tú. Pero bueno, ¿qué discusión es esta? ¿Qué es lo que pasa? Seguramente tú, en todas las locuras que está cometiendo tu hija, la has alentado, ¿verdad? Yo no sé de qué me hablas. Ah, no, ¿eh? Ah, no sabes que tu hija piensa irse a vivir con un hombre que recién se acaba de divorciar. Y que está enamorado de otra mujer que no es precisamente tu hija. Papá, mamá entiende que yo soy una mujer y que tengo toda la libertad de hacer con mi vida lo que mejor me parezca. Así que te guste o no, lo apruebes o no, voy a hacer mi vida junto a Víctor Alfonso. ¿Está claro? Ya no más, eso fue aquella vez que te amé. Te olvidé, por supuesto que sí, que así fue. Ya no más, es inútil hablar de tus errores, porque el tiempo voló y no ha dejado explicaciones. Déjame, ya no más, ya no busques lo que te perdiste. Déjame, nunca olvides que tú te fuiste. Ya no más, alguien ronda y está enamorado. Y no quiero que llegue y te vea a mi lado. Y ya no más te hablás de que un día te quise y que hasta me atreví a escribirte canciones. Y le canté a tu nombre, era el primer amor. Y le canté a tu boca, que me enseñó a tu amor.